El astro de los Lakers, LeBron James, se convirtió en una leyenda viviente al superar este martes en Los Ángeles el récord de puntos de Karim Abdul-Jabbar y coronarse como el máximo anotador de la NBA de todos los tiempos. El rey hizo historia al anotar 38 puntos anoche ante miles de delirantes fanáticos y sumar 38,390, tres más que la marca establecida por Abdul-Jabbar el 5 de abril de 1984, precisamente con los Lakers. Muchos pensaron que ese registro duraría para siempre, pues grandes basquetbolistas apenas se acercaron a ella. Karl Malone se retiró a 1,459 puntos de Abdul-Jabbar, Kobe Bryant se quedó a 4,744 y Michael Jordan a 6,095. En cuanto LeBron James logró la hazaña en el juego contra los Oklahoma City Thunders, en la arenacripto.com, estiró los brazos mientras sonreía. Al mismo tiempo, Karim Abdul-Jabbar se levantó de su asiento en la primera fila y aplaudió. La locura de los aficionados fue total cuando la pelota cruzó el aro para romper el récord. De inmediato, el encuentro fue interrumpido unos 10 minutos para que la esposa de James, su madre e hijos entraran a la cancha a conmemorar el hito. En una ceremonia en la que también participaron Abdul-Jabbar y el comisionado de la NBA, Adam Silver. La trayectoria de James hasta alcanzar la cima en la historia de la NBA inició cuando tenía 18 años, al convertirse en la primera selección del draft en el 2003 para jugar con los Cavaliers de Cleveland, la franquicia que tiene su base cerca de su tierra natal. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV.